Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Durbiola, soy asesora profesional de Feng Shui. Los invito en forma cordial para que nos acompañen el próximo 23 de junio en el seminario que se llevará a cabo en la ciudad de Glenelg, California, acerca de desayuno, motivación y negocios. El tema que yo voy a abarcar es acerca del Feng Shui. Les voy a enseñar cómo pueden ustedes atraer a la gente que necesitan en sus vidas. Es decir, aquellos que tienen negocios, cómo permitir que lleguen más clientes. Aquellos que tienen algún trámite pendiente, como podría ser legal o médico, cómo permitir que se remuevan los obstáculos para que lleguen las personas adecuadas. En este seminario en particular van a tener la oportunidad de preguntarme lo que ustedes quieran. Va a haber una sección dedicada a preguntas y respuestas. También voy a tener la oportunidad de platicar y conocer a todas ustedes. Me va a dar mucho gusto saludarlos. Y por si fuera poco, también voy a llevar mi línea que me han pedido muchísimo acerca de lo que son amuletos, lo que es la joyería de prosperidad y mis dos nuevos audiolibros. El que es para mejorar la salud y aquel que es para mejorar las relaciones. Por favor, háganse un campito y estoy a sus órdenes. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos.